O a las 9, digamos, porque la conferencia comienza a las 10, estaremos llegando hasta las 4, amén. ¿Me oyeron los líderes? ¿Me oyeron los discípulos? Vaya pues, si usted me falta, vamos a hablar en privado con usted, amén. No estoy jugando, el asunto no es la iglesita, es la iglesia de Cristo. Vamos a la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Santa Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué pasa? Señoré, en los peces del mar, ¿en qué hermano? En las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿qué pasa? A su imagen y a su semejanza Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Se puede sentar en este día. Vamos a estudiar bastante acerca de este tema, es un tema muy importante, que yo quiero que me atienda ahora, porque yo quiero llevarlo a usted, mire bien esto, antes de entrar al mensaje, quiero llevarlo a que su carácter sea afirmado, diga, para que mi carácter sea afirmado. Porque este es el problema que tiene la iglesia, la iglesia no conoce la identidad, no la conoce. Y al no conocerla, el diablo tiene derecho a quitarle la autoridad al creyente. ¿Me oyó? Lo vuelvo a repetir, usted como que no me ha escuchado. Dije que es necesario que nosotros entendamos la identidad que Dios ha puesto en nosotros para que nuestro carácter sea afirmado y el diablo no lo confunda y los quite la autoridad. ¿Me oyó? Eso es lo que estoy enseñando. ¿Qué es identidad? Identidad en lo físico es el origen de donde tú sos. Por ejemplo, yo en un tiempo mi identidad de nacimiento era el Salvador. Cuando tú pones la huella, por esa huella te buscan. Hoy que yo me soy ciudadano, mi identidad es Sírense de United States. Sí, mi identidad. Entonces, en United States o en Estados Unidos hay derechos que no lo tienen los demás que no tienen identidad. Y te voy a hablar un poquito acerca de esto. Incluso cuando tú viajas a otra nación, aunque tú no te das cuenta si eres de esta nación, inmediatamente la embajada de allá se ponen en cuidado que tú no eres de allá y no que eres de acá. Porque saben, saben el valor que tiene nuestro país. ¿Y eso no? Y no me esté diciendo que después ya está de Estados Unidos y entonces ¿qué está haciendo aquí? Y usted está aquí porque hay seguridad, ¿sí o no? ¿Por qué no podemos vivir en otros países? Porque no hay, no hay qué, no hay seguridad. Así que, aunque no tengas papeles, amá a tu país, orá por tu país, orá por nuestro presidente, porque Dios los ha bendecido con esta tierra. Ahí pasamos, ahí pasan. Bueno, hablando mal, mira, dale gracias a Dios que Dios te puso aquí. Y oremos para que Dios levante hombres con leyes justas, para que seamos también nosotros bendecidos. Dios, en realidad, la gente que vivimos aquí estamos bendecidos. Es bendecida. Amén. Entonces, cuando Dios creó al hombre, diga, cuando Dios creó al hombre, no lo creó con un espíritu débil. No lo creó con una mente bipolar, en depresión. No, no, eso no está en el plano de Dios. Dios, Dios no creó al hombre ignorante. Diga, Dios no creó hombres ignorantes. Dios creó al hombre con una mente tan alta, en conocimiento y sabiduría, que tiene la capacidad de gobernar. Esa es la identidad de Dios. Por eso, un creyente, que tenga la identidad de Dios, ese hombre puede desarrollar grandes ministerios. Y le voy a hablar de esto porque yo sí conozco la identidad. Yo no pudiera ser pastor ni de 20 personas si no conociera de dónde es mi dependencia y de dónde es mi identidad. Para hacer lo que yo he hecho, necesito saber de dónde viene mi fuerza. ¿Me halló? ¿Por qué los ministerios no avanzan? Porque los que están al frente no conocen identidad. Los embarcan dos demonios. Pero hay más demonios, pero son dos que les voy a mencionar. Número uno, duda. Número dos, el temor. Temor a enfrentarse a los retos. Temor a enfrentarse a los enemigos. Temor a enfrentarse a las críticas. Temor, puro temor. Y la manera para yo ser un hombre fuerte en el Espíritu es entendiendo lo que Dios puso en mí entendiendo quién es Jesucristo y quién es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Ven que estos mensajes ya no son mensajes? Para venir a llenar un espacio. Yo quiero que usted llegue a esto. Que usted llegue al crecimiento, a la verdadera vida que Cristo los ha ofrecido. Yo quiero decirte y mire lo que Dios me estaba poniendo este día. Cuando Dios hizo al hombre lo hizo con un propósito. Diga con un propósito. Diga lo hizo con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Quieren saberlo? Número uno porque Dios quería adoración y el único que lo podía adorar en verdad es el hombre. Porque el hombre es el único que entiende las maravillas y la grandeza de Dios. Debe palmas al que vive para eso. Primer propósito. Para adoración. Diga para adoración. Por eso es insólito que usted diga que es cristiano y no adore a Dios. La adoración viene de conocer la grandeza de nuestro Dios. Segundo. Para que usted sea un hombre fuerte en el espíritu. La valentía de un hombre está en el espíritu. Usted puede ver tamaños hombronazos grandes y cobardes. Pero puede ver un pequeño con el espíritu santo fuerte que tienen capacidad de enfrentar cualquier circunstancia y no le tienen miedo a ningún obstáculo en esta vida. Esto se llama identidad. Tercero. Dios lo formó para gobernar. Adorar para que tengamos un espíritu fuerte valentía y para gobernar. Gobernar. ¿Sabe? Ah Dios mío gracias Espíritu Santo. Yo aquí no quiero gente con mente de gallina. Quiero gente con mente de Dios. Dice porque yo no le di y le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. Cuando está diciendo no te ha dado un espíritu de cobardía Dios te ha dado el espíritu de Dios del cual puedes hacer cualquier cosa porque las cosas grandes solamente lo pueden hacer aquello que tiene el espíritu de Dios. Que yo oro clamo está bueno que oré y clamé yo ayuno toda la vida está bueno que ayuné pero nunca levantas la cabeza es que humildito ese hermano ese hermano lo que tiene es un espíritu de depresión que lo que necesita es de echarlo fuera humildito los hermanos ahí no voy a necesitar liberación la humildad no se manifiesta de esa forma la humildad se manifiesta de esta forma en reconocer que yo dependo de Dios esa es la humildad reconocer que Él es perfecto reconocer que soy innecesitado reconoce aleluya reconocer que sin Dios yo no puedo hacer nada esa es humildad reconocer que soy un pecador reconocer que Dios es perfecto esa es humildad a que humildito el hermano desde allí a mí me daba risa porque muchos han dicho miren los trajes que se pone ese hombre es que ay Dios mío la mente del ser humano tiene que cambiar hermanos por favor si un vendedero de olla se viste bien para irle tocar la puerta para venderte las ollas llenas de plomo y la gente quiere ver a los ministros desgarrados sin zapatos sin calcetines sin planchar sin bañarse esa es humildad Dios dice la Biblia que me puso identidad diga Dios me puso identidad y dice que nosotros somos e imagen de Dios somos nación santa pueblo adquirido de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable eso se llama identidad alguien tiene a Cristo aquí yo te voy a sacar de esa de esa de esa ignorancia y te voy a llevar a lo original estoy declarando que de aquí se me levantan empresarios los que hay son pocos vas a tener tu negocio vas a tener aleluya vas a tener tu hogar vas a tener bendición vas a tener tu documento vas a tener lo más grande que es la salvación y el Espíritu Santo saca tu rebequena cuantos alaban el doble de Cristo cuando la gente venga aquí se van a dar cuenta que esta iglesia no es una iglesia religiosa más del montón si es una iglesia donde hay gloria donde hay esperanza yo si les puedo enseñar con la autoridad yo sé que es pobreza quien lo disciplina usted pastor en la identidad de Dios cuando yo comencé a leer que por gracia Dios me había levantado aquí es donde entra una enseñanza fuerte tú tienes que creerle a Dios si usted no crea a Dios aun que Dios haya dicho tales promesas usted seguirá siendo la misma gallina descabezada toda la vida usted tiene que creer que hay promesas que dice Pablo cosa que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman catarraba alguien alaba alguien bendice vengo en el nombre de Jesús y yo sé que hoy vendas se quiebran hoy viene la presencia de Dios ojos se abren y comienzan a mirar quienes somos en Cristo no es normal que como creyente toda la vida andemos oprimidos eso no es normal toda la vida te vas a sentir condenado o sea que para ti no hay un momento de relax si entendiéramos eso lo aprendí en un tiempo de depresión que yo no entendía siete años de sufrimiento en el ministerio porque lastimosamente en los ministerios no han habido hombres con identidad que le enseñen a uno por eso es peligroso caer en una iglesia donde no hay conocimiento no en cualquier lugar te abren los ojos y yo caí en depresión recibiendo aquellas palabras de maldición me sentía hermano condenado lloraba todas las noches y con ministerio imagínate tú una persona con ministerio predicando la palabra y con depresión ligado con las palabras de los que no tienen conocimiento hasta que un día el Señor me habló por una señora muy anciana de 80 años el Señor vino sobre mi vida y me dijo hijo no soy yo el que te aflijo así me dijo hijo no soy yo el que te aflijo entendí que la identidad vieja me tenía atado nadie va a ser prosperado si no cultiva la mente de Cristo nadie Señor nadie me oíste aunque te vengan a desvajear todos los galones de aceite tú tienes que cambiar la mente ese trabajo tú lo tienes que hacer y el Espíritu Santo de ti decide ser un cobarde más del montón o levantarte o levantarte en el nombre de Jesús alguien está aquí esta hora aunque te critiquen ay 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 por eso yo me da risa hoy comentarios locos que el pastor Lemos se volvió religioso que religioso lo que pasa que a mí se me abrió la mente eso es lo que pasa religión aquí no existe la religión te ata pero Cristo te ha hecho libre aleluya hasta en la misma palabra del Señor los podemos nosotros deprimir cuando no la sabes entender miren miren lo que pasa yo creo en la bendiga de Cristo y por eso estoy trabajando y por eso hay santificación y por eso hay sometimiento por eso los apartamos del pecado porque tenemos que mantenerlos en santidad para esperar a Cristo pero no lo vamos a esperar con esa hipocresía Cristo viene me voy a morir que Cristo te haya avivado que Cristo te haya trabajando que Cristo te haya haciendo su obra incluso Cristo dice cuando yo vuelva a la tierra hay hará fe en ella imagínate si yo me encierro en una recámara oscura porque Cristo viene y las almas perdiéndose que mal mensaje los predicadores que no tienen revelación le han inyectado a la gente Dios me dio algo y le dije señor ahorita que tomé un vuelo desde Houston hasta Washington Seattle Washington que son como cuatro horas y media sin despegar y mirando por la ventana del avión miraba hermano cantidades de colonias casas desde que salí de aquí y el Espíritu Santo me dijo cuántas almas hay ahí que no son salvos Jesulemos le dije señor pues tú lo sabes por eso el señor no ha venido porque faltan mucho que llevarles el evangelio hay mucha gente buena allá afuera que necesita ser salva y por eso Dios te tiene aquí y te tiene con su carácter Dios no quiere gente con depresión salí del pecado en el nombre de Cristo Jesús que es el que te mata ¿sabes por qué yo tengo paz en este ministerio? ¿quieren que les diga de dónde viene la paz? por algo que yo si fui llamado y el Espíritu Santo y el alma mía me dice estás haciendo lo correcto 18 años hace atrás que yo me le quería zafar al Señor pero cuando Dios te pone la mano no te puede soltar tres veces me habló pero la última me llevó al precipicio a la boca del volcán donde yo me iba yendo para abajo me dijo el Señor ya no me habló para decirme mira te voy a ungir te voy a dar el poder ya no me habló para eso me habló para decirme si no cumples con lo que te he dicho esto te va a suceder o sea que yo no fue ese deseíto esa levantando la nariz que te diga ah que ministerio tenés yo me andaba escondiendo porque agarrar responsabilidades como esta no es para cobardes tiene que ser gente que tiene el Espíritu de Dios y la misma mano del Eterno me sacó así mira vi de su mano me levantó por ejemplo para levantar alguien levanta cualquiera si mira ve su mano poderosa me levantó y me paró obedéceme Dios esa misma noche comencé a hablar con mi esposa la primer miembra de la casa porque ve que el carácter del hombre que ha sido probado y que conoce a Dios no tambalea por una vieja chismosa que se levanta dentro de la iglesia ni por un hombre con espíritu de mujer que se levante también no cuántos alaban tienen que haber hombres fuertes en el espíritu para levantar hombres valientes dentro del ministerio en esta iglesia puede venir gente preparada hasta los pelos pero aquí hay carácter no me importa lo que sepa se sujeta o nada cuando digo espíritu de mujer no le estoy llamando homosexual le estoy llamando que hay un espíritu de chisme que se le ha metido a los hombres que parecen mujeres los hombres deben de tener pantalones y amarrárselos como hombres cerra la boca aunque tu mujer sea una chismosa parate tú y enséñale como la iglesia va a crecer si son los gentes sin espíritu de Dios y es que la traigo con los hombres digo por qué porque Dios te quiere no es el pastor que la trae dice Víctor si no es el espíritu de Dios el espíritu de Dios que la trae le digo por qué porque a Dios al hombre lo puso como cabeza mira hombre recibí la enseñanza que te voy a dar en este día para que tú tomes autoridad en tu casa no es a gritos tu mujer debe de verte a ti orando en el espíritu a las 4 de la mañana reclamando su vida reclamando la de sus hijos sus nietos todo cubriéndolo esa mujer sin palabras se va a sujetar pero no ven un holgazán mirando fútbol mirando vos loco que estás hermano tú tienes que cambiar cuántos quieren tener hogares llenos del espíritu santo hijos convertidos que el día de mañana son los que van a avanzar en el camino del Señor y van a dar ejemplo en esta sociedad me están oyendo me están oyendo me están oyendo si tu hijo no quiere pero con la unción que tú tenés vas a liberar a tu hijo aleluya no hay nadie más que pueda liberar a los hijos sino los padres pero los padres tienen que estar llenos del poder de Dios y decir al diablo diablo tú no me puedes robar a mis hijos alguien está aquí el diablo se puede levantar contra mis hijos pero está un padre que tiene la identidad de Dios y con la autoridad de Dios le dice al diablo diablo mi hijo le pertenece a Jesucristo hablan hombres aquí que se levanten donde están los hombres llenos del carácter de Cristo a donde están esta noche venga a orar venga a interceder ayude por sus hijos el diablo no robará la familia el diablo no robará la familia tus hijos no morirán esta iglesia ya no está para mensajitos de primer grado si usted quiere que los chinchineños vengan de circulado los martes esta iglesia se ha convertido en un centro de restauración del carácter del ser humano aleluya Dios te levanta y voy a hablar una palabra fuerte que el Señor me dio para las mujeres quiero mujer que me vea bien ¿están las mujeres aquí? pónganse en pie las mujeres pero levanten y me van a mirar con como con deseo ¿cuántas quieren recibir? me voy a trepar arriba para mirarla no esté sentada es el tiempo tuyo mira lo que el Señor me dijo la mujer vale mucho me dijo porque si la mujer no existiera me dijo no hubieran presidentes no hubieran doctores no hubieran pastores no hubieran profetas y Dios te dice mujer que Dios a ti te ama y no le hagas caso a la depresión a alguien el Señor le está hablando el diablo no te va a destruir porque Dios a ti te diseñó te levantó para que seas aleluya vuestro ven me dijo de una mujer nació el Hijo de Dios chamacando de una mujer nació el Hijo de Dios de una mujer nacieron los profetas eso me dijo el Espíritu ustedes son apreciadas por eso cuando un hombre maltrata a la mujer a Dios no le gusta incluso en Pedro le dice no le hables ásperamente pero para llegar a ese carácter necesitamos conocer el formato de Dios y no ramajanza hoy esta noche levanta tu mano mujer tú fuiste creada con propósito el día que naciste me está diciendo el Espíritu Santo en el libro de las crónicas de Dios ya estaba escrito que tú que tú bendiga esta tierra con un propósito da un fuerte aplauso a Cristo que está ahora dé un fuerte aplauso a Jesús dele un golpe a la depresión levántese y diga yo soy hija de Dios yo soy hija de Dios yo soy hija de Dios en mí está el Espíritu Santo siéntese las mujeres pónganse en pie los hombres ramajanza calla y ramajanza oh gloria mire el Espíritu Santo pero pónganse en pie porque si se queda sentado vaya a ser que lo confundamos donde están los hombres aquí no te quedes sentado hombre porque vaya a ser que te confundamos levanta su mano hacia arriba Dios a mí me hizo con autoridad viva Dios a mí me hizo con autoridad diga tengo el Espíritu de Dios dice los amajanza dile el problema problema tengo el Espíritu de Dios díselo tengo valentía ama yo siento presencia tengo valentía eso es lo que hace el Espíritu de Dios tengo autoridad y ramanza para atar y desatar diga reclama a mi familia reclama a mi familia no temeré más al temor ni a la duda haré lo que el Señor ha puesto en mis manos diga tengo la imagen de Dios en mi espíritu siendo la amajanza diga declaro que mi familia le pertenece al Señor declaro que mis hijos son ministros del Señor amajanza toma ese asiento uff 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 ¿alguien está aquí todavía? ¿qué es lo que está haciendo el Señor por mi voz ahora? levantando tu estima porque esto es algo que el diablo ha tirado por el piso y Satanás hace lo que quiere con la gente con mente débil oigan señores Dios no creó cobardía en el hombre porque tú crees que el diablo engañó a Adán en el principio porque le quitó la autoridad pero hay uno que la vino a restaurar por eso dice que somos creados a la imagen de Cristo ajá por ello es que tú tienes que ser santo porque la santidad está agregada a la identidad de Dios santo me seré y dice Dios por eso tú no eres la chusma tú no eres el manchado más del montón tú no eres del montón tú eres calidad por eso usted salió del mundo ya no anda en las parrandas porque allá es ese basurero de su boca ya no salen malas palabras porque usted ya no es ya no es letrina usted Dios lo formó y puso su lengua oh salió de la fornicación salió del adulterio porque usted ya no pertenece al mundo aleluya entidad es tan poderoso es tan poderoso eso que yo reflejo el carácter de Cristo bien entiende la gente cuando tú eres cristiano la verdad que usted es cristiano en tu forma de hablar en tu forma de vestir en tu forma de comportar ya no eres un ladrón más ya no robas cumples con el trabajo educadamente esto es identidad a tal grado que a ti te desean porque ¿quién no va a desear a una persona ordenada respetuosa leal fiel ese es carácter y identidad ese tipo de gente es la que queremos en la iglesia yo te quiero sacar ese monte que traes del Salvador de Honduras unos parecen como que andan arreando burros todavía salir de esa basura fue lo que te enseñó el mundo pero Dios te levantó de ahí y ahora ya no eres esa persona aprende hasta hablar hay que superarse ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? en este reino se supera ¿cuántos alaban? ¿cuántos están superados? ¿cuántos están superados? me acuerdo hermano y esto no es propotencia pero cuando entramos cuando tomé la iglesia aquí de la Gilcro un desorden en todas las áreas mire este hombre que bonito se mira como se ve ejecutivo ese es parte del carácter pero viene mira venían todos unas iguanas unos garrobos unos lagartos hermano unas calaveras y un día me paro me van botando esas calaveras me van botando esos garrobos esas iguanas y se me van a vestir bien mira como se ve este hombre venga esto es parte de orden este es es parte del protocolo que solo la gente educada lo entiende ¿por qué no salís de esas camisitas que parecen mono con frío? ¿por qué no salís con esos jeans que parecen homosexual? tú tienes que vestirte como un ejecutivo ¿me oíste? ¿cómo ves de hombre? venga miren este es el cambio de gente que tiene identidad en todo y sabes tú lo aprendí cuando entramos a enlace no, bueno ya nosotros estábamos avanzados como el 50% porque siempre a mí me ha gustado esto se llama orden conocer identidad me dijo el que me estaba conduciendo ¿de qué sirve que tú salgas bien vestidito y pones la cámara a la iglesia? parece la chilindrina parece y dijo siéntese y dijo y dijo pero sin embargo ponemos la cámara y miren miren los religiosos los que andan diciendo ahora el pastor le muestren eso ya ese hombre ya se volvió ¿cómo? se volvió vanidoso es lo que dice y eso no se volvió vanidoso entonces no hay que bañarlos no hay que lavarse la boca no hay que echarse el perfume por favor no no hermano mejor me callo Dios los ha dado identidad un mensaje y un fuerte que les voy a dar solo la gente que tiene depresión es la que no se quiere bañar es la que no quiere vestirse es la que no quiere vivir pero la gente que tiene libertad en el espíritu esa gente cuando se levanta en la mañana no se ve el mono que dijo aquel que éramos se ve la creación de Dios gloria a Dios alguien alabe el espíritu de Dios miren si usted entiende este mensaje va a entender que este mensaje no es un mensaje religioso es un mensaje que está aquí para perder el tiempo pasar el tiempo no este mensaje no es ese este mensaje es para gente ¿para qué? gente con identidad gente que ha entendido que en Cristo no somos cualquiera y este es el problema más grande que tiene el espíritu santo con nosotros cambiarlos la mente ¿qué dice Pablo? no los conformemos a este siglo sino transformados en el espíritu de vuestra mente para que comprobés cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable yo creo que este es el mensaje que la gente quiere escuchar ¿sí o no? amén ¿por qué? porque nos da revelación nos da identidad nos da carácter nos confronta hoy en día tenemos que ser confrontados y la gente se da cuenta que el mensaje no es la religioncita esa Cristo vino ¿a qué? a sacarte de las tinieblas y trasladarte a su reino una vez fui a predicar a un pueblecito que me metieron engañado en aquel tiempo donde las maras en mi país bendito Dios que ya las maras están controladas en mi país bendito Dios por nuestro presidente también en El Salvador que hoy podemos ir con libertad pero a mí me metieron en un lugar donde allí tiraban los muertos y yo miraba aquella tembladera la gente tomando té y bueno ¿y por qué tiembla la gente? decía yo y a mí no me querían decir nada pues y aquel suspenso y yo no sabía vive Dios que llevaron unos pastores y nos fueron a predicar la gente que los invitó mejor los sacó porque era el lugar más caliente no sé si se acuerdan ustedes de Soyapán allí verdad que a lo mejor estaba usted allí también y me dijeron lo vamos a llevar a predicar a una gran cancha que cancha mano un pedacito hermano y un montón de piedras jaja y comienzo con aquel mensaje porque fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable y trasladados al reino de su amado hijo se va soltando una gloria que la gente caía encima de las piedras allí no había mujeres que agarraran a la gente caían encima de las piedras y yo decía burujo hechicero pandillero cambia porque el reino de los cielos ha llegado reino lleva a la gente a otros niveles el reino enemigo queda bajo la planta de jesucristo oh alabe el doble de jesús pide milagros pide milagros pide milagros porque cuando creemos a dios vemos cosas grandes tres días de predicación en esa área y salimos con victoria me da risa que me dijo una mujer yo venía con la columna panda y caía encima una piedra y me sané eso es terrible hermano mira yo te voy a decir una cosa cuando tú conoces el reino de dios es que te da identidad miren yo aquí he orado por gente por cáncer unos se han sanado y otros no pero en esa misma ida llegó una mujer con cáncer terminal donde esa mujer si ya le había dicho yo creo que ya no no tenía un pecho el pelo caído y mira con esa misma unción me paré en una multitud como de 1500 personas y le dije el año que viene pero claro yo estaba yo estaba en un nivel diferente hermano es que hablar hablar de milagros no es que vas a hablar de hermanos crean comiendo pastel no eso no es así entendí que los milagros se dan cuando la almofra de dios viene mire todos los evangelistas que ven que hacen milagros no crean que es que eso cuando viene la gloria es que habla y cuando la gloria está que se dan los milagros y dije esta mujer la presento el año que viene aquí oiga decir eso ante una congregación y presentarte el año que viene ese es otro cuento y aquel valor oiga y aquella identidad hermano aquella seguridad que el milagro iba a surgir el siguiente día el siguiente año me invitan ellos mismos y quien sabe de eso es la muchacha más grande que tenemos nosotros en la familia Pilar porque ella es la que la llevó y me van presentando a Dori hermano la peloncita siempre está una cabellera que tenía esa mujer los colochos así mira como ella ve mira que bonita ella así los colochitos pero era tan tremendo que esa mujer no había ido a un salón a pintárselo era natural y oiga oye les dije yo a la multitud se acuerdan de la hermana que viene enferma si amén dijeron todos aquí se las presento dos milagros en uno porque ella estaba embarazada y el niño tenía cáncer también y cuando Dios hizo el milagro la sanó a ella también al niño yo vengo a predicar y te de ese Dios tan grande ese Dios que vive hay alguien que no lo conoce pero el que lo conoce recibirá cosas tremendas este Dios que yo predico no está muerto no está en un pedazo de palo no está en la tumba él está vivo él está vivo él no está muerto él ha venido en su pueblo hay que creerle hay que tener identidad hay que tener su espíritu que es lo que ha pasado después de ver esas maravillas en mi espíritu que cree usted que ha pasado ha firmado mi carácter oye bien despacio al ver estas cosas grandes que Dios ha hecho en mi espíritu le he dado lugar a Dios para que él pueda usarme para hacer cosas en la tierra porque Dios anda buscando a un hombre busqué un hombre y no lo encontré que levantara manos por el pueblo Dios anda buscando hombres que le crea porque muchos no ven la gloria de Dios porque Dios no haya cabida en ellos todos andan detrás de la pupusa del tamal de la baleada esa es la visión pero no de las cosas del Señor los hombres que conocen a Dios no andan en eso como cree que está mi espíritu después de eso la valentía de un creyente viene de conocer quien es Dios si usted tiene un Dios de papel así será su fe si usted tiene un Dios que solo llega a la pupusa solo pupusa va a comer si usted tiene un Dios de apartamento puro apartamento si usted tiene un Dios que se quiere ir para atrás y lo va a acompañar también para allá pero si usted tiene un Dios tan grande como Jehová Rafa Jehová Jireh Ebenezer Jehová es mi bandera Jehová es mi doctor por excelencia Él es el Dios de ayer de hoy y por los siglos todo se sujeta a Él sean tronos sean potestades lo visible lo visible en lo invisible oh gloria Dios tiene poder para darle fuerza a los huesos secos que no tienen vida y levantarlos y formarlos como un ejército alguien que está aquí hasta ahora tú puedes estar caído pero tu Dios no está caído a ti te puede faltar la fuerza pero a Dios no se cansa con cansancio Él es tu Dios cuánto le van a creer esta noche cuánto le van a creer cuánto le van a seguir alabando Él no está muerto Él está vivo quiero dar un mensaje para los predicadores y fuerte muchos no son predicadores porque para predicar la palabra hay que tener revelación de ella y hay que conocer las capacidades el mensaje religioso de toda la vida pelo aritos pintura pelos aritos pintura y pantalón y tacones esa es la santidad hermanos saben estas personas que mejor me voy a me voy a tirar educadamente que el cambio no es de afuera para adentro el cambio es de adentro para afuera si el Espíritu de Dios llega a una mujer el mismo Espíritu le va a decir mujer no te pongas ese pantalón provocativo me estás oyendo si el Espíritu de Dios llega a un hombre hombre no estés mirando la mujer que no es tuya y la gente cree que el Evangelio es vestido tacón aritos y pantalones ese no es el Evangelio ese se llama Evangelio de vestura el Evangelio de Cristo es el Evangelio transformador el Evangelio de la regeneración el Evangelio de la nueva vida en Cristo de modo que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí toda su guecha aparte de eso hay mucho que hablar de donde de donde es usted de donde es usted ¿Manager? ¿Uno de United State? ¿está aquí? ¿Uno que haya nacido en United State? ¿Junior? ¿Hay algún cubano por acá? ¿Hay algún puertorriqueño bueno ¿Dominicano? ¿Panameño? Bueno escúcheme eso vean bien vean bien lo que voy a decir me faltó un mexicano ¿de República? Panamá pónganse ahí también por favor vamos a derribar religión diga el reino de los siglos no es religión cultura panameña ¿de dónde? cultura mexicana cultura norteamericana cultura venezolana cultura salvadoreña y cultura guatemalteca el evangelio no consiste en cultura y nosotros queremos meter a toda la gente en la cultura del salvador nunca vas a ganar a nadie porque en el país de él es otra cultura él es otra cultura entonces el evangelio de Cristo domina las culturas y si usted no está en el reino de los cielos usted no va a entender el evangelio usted va a va a querer que la gente sea igual a usted y yo estoy dando un mensaje mundial a los religiosos que me están mirando un pastor que nunca maduraste quieres meter a la gente a la mente de Guatemala a la mente del salvador a la mente no se puede no se puede estoy dando un mensaje educativo a nivel ministerial yo creo que nadie se atreve a hablar estos temas que estoy hablando ahorita yo porque estos temas son temas de alto nivel yo no puedo meterle las cosas que yo aprendí en la niñez a mi hijo si él ni conoce mi país yo no lo voy a llevar a él a dar con una yunta de bueyes como yo haré mira como está Dios mío urgentemente necesitamos estudiar y orar para que el reino de los cielos lo sea manifestado yo ni sé cómo se hacen las arepas los tamales dicen pero los chuchos yo no sé tampoco las pupusas también sé pero las demás cosas incluso escúcheme en eso siempre le aconseja a los que se van a casar si se van a casar con alguien cásese con la misma cultura porque van a tener una pelea por culturas y costumbres que importante es entender el reino de Dios y con esto concluyo mi Dios habla panameño habla mexicano habla inglés habla venezolano habla salvadoreño y habla quiche cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús glúte a Dios alaba 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 ese es conocer en tira de que la gente que se acerque a la iglesia usted predíquele a Cristo y Cristo la va a cambiar se acabó religión religión no queremos queremos a Cristo me contaba un hermano imagínese usted me dio tanta tristeza y este es un mensaje que yo le voy a dar a los pastores religiosos que comiencen a preocuparse y a estudiar y a pedir para que el Espíritu Santo le revele el verdadero mensaje me decía este muchacho que habían como 60 jóvenes en una iglesia y ya saben que la juventud hay que equilibrarla pero para que los jóvenes sean equilibrados tienen que haber gente preparada que es lo que pasó llegaron los ancianos viejitos religiosos y dijeron miren lo que dijeron estos ancianos dijeron no queremos jóvenes en nuestra iglesia ¿cuál es el futuro de la iglesia? si a mí mi mamá me hubiera echado de la iglesia ¿a dónde estuviéramos nosotros madre? pero yo oí esta señora orando por sus hijos no hay capacidad de poder ayudar a nuestra gente porque solo andamos llenos a la cabeza de tonteras no de poder ni autoridad creo que estos mensajes están traspasando las líneas aquí usted no me maltrata a los jóvenes si usted es religioso métase con Dios y bote esa basura de religión ore por ellos del ejemplo usted a los jóvenes orar por ellos me contó una de nuestras pastoras que ella estaba en otra iglesia estaba levantándose un grupo muy bonito en la iglesia y comenzaron las jovencitas a cantar y llegó la pastora y el pastor no están cantando las cosas se me bajan todo se jugaron todos por eso hermano José López la gente no quiere creer en el evangelio hermano José ¿a cuántas iglesias usted visitó? he visitado quizás unas cuatro o cinco iglesias con sinceridad ¿por qué no se quedó? eran cosas diferentes quizás no era mi momento también sentía llamado pero veía tantas cosas que no estaba de acuerdo con cosas y decidí así como entraba así salía ¿y qué es lo que pasó cuando usted llegó aquí? diferente pastor una experiencia muy bonita yo vine a esta iglesia de visita prácticamente yo nunca había venido y dije voy a visitar al pastor Lemos y no pude salir sin aceptar a Cristo una belleza yo a la esposa de la veo contenta ¿qué es lo que ha pasado aquí hermano? bueno yo he sentido que aquí se habla la realidad yo en mi país también fui cristiana y me salí un tiempo entonces acá visité dos iglesias no me pareció sentía muy frío cuando hablaba el pastor sentía frialdad total no más era un curso que estaba pasando en un momento determinado pero cuando vine acá yo sentí el llamado pero quizás el orgullo o algo no me hizo reconciliar pero conforme oyendo escuchando yendo a la célula entonces sentí que era el momento de hacer el cambio hacer el switch y y y este buscar la identidad como usted dice ¿verdad? conocer ahorita me siento libre con identidad preparándome ¿verdad? para servirle al Señor ¿entendieron el mensaje? no es cultura no son ideas yo voy a hablar algo para los religiosos no estoy metiéndome con otros concilios pero yo le pregunté a mi pastor eran hombres que en esos tiempos estaban metidos en el concilio donde nosotros conocimos el evangelio y hoy que yo soy pastor que crecí a este nivel los juntamos con el anciano y le pregunté pastor de todas las cosas que se imponían en la iglesia ¿era doctrina de la palabra? me dijo no pastor nosotros como concilio como cabeza de ese concilio lo reuníamos para poner normas eran normas de hombre no era doctrina pero no le decían a la gente que eran normas la gente los tomó como doctrina y la norma no es doctrina la doctrina es conocer el dominio y el poder de Jesucristo aquí viene mi pastor predicó contento alegre agradecido de haber tenido un muchachito en la iglesia y ahora se goza en ver este ministerio doy gloria al Señor y declaro que el reino de los ciegos